La milenrama, ¿qué es? Es una plantuca, es un arbustín de 30 centímetros, tallo, hojillas, bastante pobres por lo demás, y flores, fíjense, y la tienen. O sea que no es ninguna rosa de aquí fantástica, es una plantuca como hay millones por el bravo. Pero claro, ya en los tiempos antiguos y sobre todo en la Primera Guerra Mundial, pues los soldados cuando les pegaban un tiro, no un buen tiro, señores, porque ya saben, la filosofía, la fitoterapia vale para síntomas leves. Entonces, cuando tenían algún arañazo, tenían las alambradas, algún corte, alguien dijo, oye, esta plantuca así blancuca, tan guapa, cuando la apretamos y la escupimos un poco más ranamente y hacemos un emplasto, que oye, que nos cura las heridas. Y empezaron por ahí y se dieron cuenta que sí, que les valía muy bien para curar las heridas y para cerrar heridas pequeñas, acuérdense, intensidad pequeña, que sangraban. Entonces, claro, dijeron, oye, esta planta parece que va para algo. Claro, luego se fueron descubriendo más usos. Ya les digo, más usos, por ejemplo, ¿qué? Pues vamos a darles una lista de usillos, voy a quitarme aquí una pelusa que tenía en el ojo justo cuando entré en plano porque esto es la naturaleza de la tele, fíjense, ahí está la lista. Lista de aplicaciones. Heridas, Primera Guerra Mundial, se enteraron y de ahí para adelante. Las hemorragias pequeñas las cohibe, por lo tanto, es un buen hemostático. Mejora las digestiones. Tomada en infusión, mejora las digestiones. Tipo manzanilla y tipo tila que vimos hace unos días. Disminuye las hemorroides. También tiene ciertas posibilidades, efectos venotónicos. Es decir, aumenta un poco la tensión de las venas y las hemorroides, que no dejan de ser venas dilatadas, se cierran un pelín y, bueno, la milenrama puede venir bien para las hemorroides. Y luego es antiespasmódica. Es decir, evita los dolores cólicos, los dolores provocados por musculatura que se está contrayendo rápido e involuntariamente. Caso típico. El útero que se contrae para expulsar el tejido del menstrual. Es decir, todo el endometrio que se está desescamando. Pues ese dolor cólico de ese útero, también descubrieron que una infusión de milenrama venía fantástica. Claro, si es que no tiene más que beneficios, oiga. Fíjense.